Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, reci, pues Jálese, pues viejo Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi sanjudito, mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no pa' desgollar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergasos en la taco que permanece pa' descanso Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Fierro De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si voy a tenerte Eh, 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 eh Quiero cómerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Que son Pa' la CHI Y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan Viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CHI Y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Soshi del rancrol Llevo pa' las plebes Y un antropesón Y el que puede, puede Botajele Haciendo verde Vena larga como la portoyó Póngase bien vergas Que cargo el fernón Traiciones no aguanto Pa' bueno los arro Ya, ya Bien jalados, viejo Arriba la CH Arriba Sonora Atropel Arriba la mafia de la calle Soy una venencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cal y las botas y un pase el sol Por atrevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal vienen y van Las duras se ven gente del diecinueve Un antropesón el que puede, puede J.Q.L. Haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que carga un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno los santos Abueve Yeah ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otro pedo viejo! ¡Ya ando pedo viejo! Saludita para todos los que andan tomando ¿Están tomando o no están tomando cabrones pues? ¡Ja, ja, ja! ¿Un traguito acá? Venga, su traguito viejo Poquita porque se acaba dicen No hay que darle Muchas vueltas Al asunto Tú a mí me fallaste y punto Bien que sabes El por qué no estamos juntos Buena suerte Aquí no es requerido Ya estás fuera de mi vida El estrés que me dejaste Alguien más ya me lo quita Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir No me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Pero terminé contigo Porque me quiero mal yo Así suena la fuerza rágida viejo Copa Leín Ramírez Y la banda de renovación pariente Que chingue su madre Échale viejo Échale viejo Échale viejo Ánimo Viejo Áblese Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir No me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Te quería Pero terminé contigo A ver Porque me quiero más Dios Se acabó Se acabó Se acabó No te quería ¡Suscríbete al canal! 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 El amor tiene ofrección Malandro El que le sabe sabe Pero no les cuento yo La ansia de la calle Soledad me destro No importa toda la situación Aquí no hay margen del error Indedición Hay que tener los puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana El rol Y se por masa Se miró Con un flotón Así se presenta De una falla no La discusión Tiene el de los huevos Detortidos Pistos pateados Siempre libre en situación Y como dijo Pablo Taplomo pero También lo digo yo El que se burlaba Cuando ya de morre Yo con huevos corso Que la chucha le gana Pero pura rara La colección Modelos sensitivos Del calzado Defendiendo siempre La ocasión Pista solo prensa Ya no se sabe Sale con camaleón En la mano una vieja Cintura pequeña Y pa montar Tiene un brillo A huevo viejo A huevo viejo Cierro Detiene un brillo Él o le agradecer Cierro Gracias. 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 Empezó la tracatea, cuando emprendase otro gallo, si de esta no la libramos, me voy a morir peleando y al estilo de Scarface, con el reflejo interciado y esperando aquí a la ley, que me quieren dar pa' abajo. Hay mucha guerra en las calles, portamos esa bandera, enverguizaba un abordo, y atrás van diez camionetas defendiendo aquel cartel, colgado el M60, limpiando de todo el gel, y quieren suciarnos esas tierras. Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán, y esto es pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván, con el P.Y. por un lado nadie nos puede atrasar, me dicen el 09 aquí mi terra es Coliaca, y calese mi pa', desde Guanato hasta Coliche y Copa Pampa, así nomás, y pura fuerza de rey, que de aquí ripa la mafia de amor. ¡Oh, tropea! Mi compa que son, ya te va a pasar la hora de mi hijo, ¡ahora! Saben que zona caliente, todo se ve en ese ambiente, al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense, tres siglas la que se ve, cartel de JGL, y hasta Nueva York saben, que el Chapo sigue vigente. Para andar en este jale, hay que ser inteligente, llueven los cueros de raro, puños de billetes verdes, y el miedo no se le ve, se anda ripando la suerte, por los radios dicen que, hay que brincar de pariente. Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán, listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván, con el P.Y. por un lado nadie nos puede atrasar, me dicen el 09 aquí mi terra es Coliaca. ¡Oh, tropea! Agua, huevo viejo, así no vale, cálese mi fa... ¡Oh, tropea! Agua, huevo viejo, así no vale, cálese mi fa... ¡Gracias! Gracias. 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 En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergasos en la tajo que me hermano pa' descansar Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando el celular Abraba la mía y no doy vuelta pa' atrás La cachucha cuesta de los dos manzarazá Ahí nomás mi compa Casudo si fuera fuerza rígida mi hermano A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa Parinta Hoy nomás Fierro Áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Áneme Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes propuestas para amar tu y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si, dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados, compa Jesús Pa' la CHI y la pizza, compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan, viejo A huevo, viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CHI y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Xochitl el rancrol Llevo pa' las plebes Y un antrofresor Ni el que puede, puede Botajele Haciendo verde Mena larga como la portoyó Póngase bien vergas Que cargo el cuernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya Bien jalados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Atropeo Arriba la mafia de la calle Soy una venencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y un pase el sol Por atrevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal vienen y van Las duras se ven gente del diecinueve Un antrofresor en el que puede, puede J, Q, L Haciendo verde La borra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que carga un cuernón Traiciones no aguanta Pa' bueno lo santo Ah, bueno, wey Jajay Y échale, viejo Otro pedo, viejo Y ando, pedo, viejo Saludita para todos los que andan tomando. ¿Están tomando o no están tomando, cabrones, pues? ¿Un traguito acá? Venga, su traguito, viejo. Poquita porque se acaba, dicen. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Tú a mí me fallaste y punto. Bien que sabes el por qué no estamos juntos. Buena suerte, aquí no es requerido. Ya estás fuera de mi vida. El estrés que me dejaste, alguien más ya me lo quita. Se acabó. Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor. Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón. Regresar no es opción. Se acabó. El final se veía venir, no me digas que no. ¿Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó? Mi paciencia se agotó. Te quería, pero terminé contigo. Porque me quiero mal yo. ¡Ja, ja, ja! Así suena la fuerza rágil, viejo. Copa Leín Ramírez y la banda de Renovación Pariente. ¡Y para que no sea yo! ¡Que chingue en su madre! ¡Que chingue en su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale viejo, échale viejo, échale viejo, échale viejo! ¡Ánimo, viejo, háblese! Se acabó. Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor. Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón. Regresar no es opción. Se acabó. El final se veía venir, no me digas que no. ¿Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó? Mi paciencia se agotó. Te quería, pero terminé contigo. A ver. Porque me quiero más, Dios. Se acabó, viejo, se acabó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Igualito a mi papá, y hasta a los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con espumpas, se llena en la hielera, hoy se me hace justo En los antros del ojo, me ven tiras de rumbo Soy hombre muy calmado, no se me quiera limpar Y aunque soy muy tranquilo, por razón lo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, me compa peso pluma Una doble peo viejo, pura fuerza rígida Chau, chau Se me la capital, la policía lo va a dejar Veniendo un bajo el pozo, en la soborba en blanca y al gobierno borlo De chamarrita paz, y los des desompradas Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, como van a hablar En los antros del ojo, me ven tirando el rumbo Las barbizas alucinan, cuando me dirán gastar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta para que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! ¡Y fuerza rígida, chulona! ¡Cante! 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 ¿Dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir? Dormir en su cama ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va? ¿A quién tú querías? ¿A dónde se va cuando se va? ¿A quién tú querías? ¡Y pura fuerza en la equidad viejo! ¡Balando! El que le sabe sabe pero no les cuento yo La mafia de la calle en su lenta Me demostró no importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos estos pensativos Me lo doy Mojita de la buena me mantiene sereno Fin de semana daré el rol Y se porganza se miró Con un flotón Por siempre se está en buena falla en oro Mi instrucción tiene los huevos de todo el tiro Visto para tercaza y peligro en situación Hijo, hijo, pavo, plata, lomo, pero también te lo digo yo El que se burlaba cuando ya de morreo con huevos comenzó Que cancha le gana con su carrera Colección Modelos en su cifra Calzado de estreno siempre es la ocasión Pinta de sorpresa Ya no se le abre Sale como camaleón En la mano una vieja Cintura pequeña Y falta tiene un prisión A huevo viejo A la verga Cierro 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 Que no prendase otro gallo, si de esta no la libramos Me voy a morir peleando y al estilo de Scarface Con el rifle bien terciado y esperando aquí a la ley Que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles, portamos esa bandera Enverguizaba un abordo y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel, colgado el M60 Limpiando de todo el gel, quiero ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 aquí mi terra es coliaca Saben que zona caliente, todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve, cartel de JGL Y hasta Nueva York sabe, que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale, hay que ser inteligente Y beben los cueros de raro, puños de billetes verdes Y el miedo no se le ve, se anda rifando la suerte Por los radios dicen que hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 aquí mi terra es coliaca Aguavo viejo, así no va Calese mi pa' ¡Otro! Malandro El que le sabe, sabe, pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tener los puestos, penativos me lo doy Motita de la buena, me mantiene sereno Fin de semana, dar el rol Y el por masa se miró Con un flotón Por si se presenta, hubo una falla en oro La discusión tiene de los huevos detrás en tiro Listo, empaticado, si hay peligro en situación Y como dijo Paura, hasta plomo, pero está, se lo digo yo El que aseguraba, cuando ya de morre, yo con huevos, comenzó Una chucha legal, que son puras rap Lanzó a la colección Modelos exclusivos de calzado, descendiendo siempre la ocasión Vida de solo prensa, ya no se le sabe, sale con camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña Y pa' montar tiene un prisión A huevo, viejo A huevo viejo ¡Cierra! 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 ¡Cierra!